Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino de Days Gone Como veis aquí, bueno me falta un coleccionable por coger, ahora veréis que saldrá un trofeo Y un nivel por subir que ya la experiencia la tenía, con lo que el trofeo platino lo vais a ver enseguida Pues nada, aquí os enseño un nuevo trofeo platino, 79 me parece que ya llevo Y bueno, ya son unos cuantos, y la verdad que este juego no iba a platinarlo Pero la verdad que me ha resultado divertido la forma de ir desbloqueando cosas Y al final me ha animado, y la verdad que ha estado bastante, bastante bien Aun y todo, este fin de semana subiré un vídeo hablando de Days Gone Sobre todo de a ver qué me parece, si me parece tan bueno como algunos dicen Si me parece tan malo como otros dicen, o qué me parece a mí, ¿no? Porque yo creo que ha habido un debate con este juego que no lo veo muy normal en el sentido de que Pues bueno, es un buen juego, tiene sus fallos, como casi todos los juegos Y... pero algunos lo machacan muchísimo y otros lo adoran, ¿sabes? Y ni uno ni otro pienso yo que tiene razón, sino que estamos hablando de un juego que es bueno Pero tiene sus fallos, ¿no? Estamos en un intermedio Y entonces quiero aclararlo simplemente para que, pues, si la gente tiene dudas o esto Para que sepa mi opinión, no deja de ser mi opinión Pero bueno, yo creo que los extremos ya sabéis que nunca son buenos Ni tampoco, no creo que tengan nunca la razón los extremos Y en este caso, pues bueno, yo creo que es un juego bastante divertido Pero no deja de tener sus fallos que comentaremos el fin de semana Así que nada, ya veis ahí, he completado todo al 100% Quitando las hordas, que me falta alguna horda por ahí suelta Pero bueno, es matar bichos, simplemente podía... Pues sigo una o dos horas más matando bichos y sacaría, sin más Ya que no necesitaba el 100% de las hordas para el platino, pues tampoco lo he hecho Pero sin más, ¿vale? Ya veis todo 100%, todo liberado quitando las hordas Y poquito más Nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias por estar aquí Ya sabéis, si os gustan los platinos y todas estas cositas Un like se agradece muchísimo, compartir para que más gente lo vea Y nos vemos en la siguiente, un saludito y adiós